Buenos días o buenas tardes, soy el ingeniero, doctor en educación, Roberto Alejandro Rojas Holden y mi trabajo hice bajo orientación del doctor, honor y causa, ingeniero Amílcar Rojas Sanabria, Héctor Amílcar Rojas Sanabria. Querría estar presente en este momento en el Congreso, pero el acto de ver me llamó a irme a Jusco, Perú, que también derivado de este trabajo de investigación que les presentamos hoy, tendré el gusto de compartir a través de mi representante, el mágico, el ingeniero, profesor Rubén Darío Zaratejo. El tema es el plan de trabajo académico como instrumento de innovación en el área de materiales de la Facultad de Ingeniería. La Facultad de Ingeniería, además de contar con docentes a tiempo completo, dedicados a la investigación y docencia, cuenta como requisito para graduarse como ingeniero la realización de trabajos finales de grado, en que se destacan los trabajos de investigación y proyectos de obras importantes. Se verá la necesidad de incorporar a docentes a tiempo completo, manteniéndolos de tiempo parcial y viendo los mecanismos de tener profesores de tiempo medio, poniendo requisitos mínimos para que estos sean útiles al entorno de la facultad y de la universidad y con proyecciones hacia la sociedad en la que están inversos. Se verá también la estrategia utilizada como ser entrevistas a docentes y expertos del área, extra área y supra área, de la facultad en estudio como de otras universidades nacionales y privadas de nuestro país, así como internacionales, específicamente el MERCOSUR. Las entrevistas fueron realizadas en este contexto y sirven de corroboración a datos entregados por las entrevistas a empleadores y egresados de la FIUNA, evaluaciones de la cátedra y demás documentos obrantes dentro de la organización y fuera de ella. Los acontecimientos y cambios organizacionales de 2014 al 2016 en relación al periodo estudiado primeramente 2005-2014 trajeron consigo una necesidad o han demostrado algunas deficiencias importantes a la hora de formar cívicamente a los estudiantes. En cuanto a lo académico, se propone que el docente se dedique casi exclusivamente a enseñar lo que traería beneficio a los estudiantes en su formación profesional. Se propone la interconsulta entre áreas y la investigación paralela. Estos cambios en la metodología docente resultaron en la urgente necesidad de contar con docentes altamente calificados que satisfagan la demanda de una carrera técnica y de gran competencia profesional. En cuanto al área de materiales, recordando el desarrollo de nuestro país y las fábricas que se están abriendo en él, ameritan la formación de profesionales del más alto nivel, respondiendo así a las expectativas del mercado actual. Un plan de trabajo académico, bien encaminado y ejecutado, con cierta flexibilidad, muy bien puede implementarse de modo a organizar la cátedra. Las fortalezas deben ser tratadas de manera a reforzarse. Posterior a la retroalimentación personal del docente, las debilidades deberían ser oportunidades de ingreso de nuevos docentes, ya que una reestructuración muy amplia podría lograr poco. Se deberían atacar punto a punto las debilidades, lo cual implica adaptación de los docentes, ingreso de los nuevos con nuevas expectativas y propuestas de trabajos en aula principalmente. El objetivo general es analizar las estrategias que deberían implementarse para generar y mejorar la respuesta a cuestiones técnicas durante el momento de enseñanza-aprendizaje para estudiantes del área de materiales de la Facultad de Ingeniería. Tenemos unos objetivos específicos en este trabajo, en los cuales se describe el perfil docente que debe tener el profesor del área de materiales de la Facultad de Ingeniería, de la UNA, y sus características en pro de la innovación educativa y organizacional. Segundo, identificar qué tipo de saberes utilizan los docentes para argumentar las decisiones que toman al preparar y desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, que luego se reflejará en su plan académico. Tercero, definir el tiempo de dedicación en horas clase u horas de enseñanza que necesitan para una buena formación en el área de materiales y una adecuada planificación del trabajo y momento académico. Considerar además la importancia de conocer los materiales de construcción para el docente y el estudiante en el ámbito profesional de la carrera de Ingeniería y prepararlo para el nuevo enfoque en ciencia de los materiales, y considerar los datos como parámetros a ser incluidos en ciertos softwares de simulación de comportamiento cuando formen las estructuras. La Facultad de Ingeniería se destaca por valores intangibles como la investigación, fruto del cual surgen nuevos conocimientos aplicados a la realidad y contexto del país. Cuenta con posgrados, maestrías en Ingeniería Civil, con énfasis en estructuras geotécnicas y construcciones civiles, en educación, con énfasis en ciencias de la ingeniería, entre otras ramas de la ingeniería, las cuales son muy importantes para el buen desempeño y preparación de sus docentes. Las carreras que componen el área de materiales están acreditadas por ANEAES. El perfil del egresado es de conocimiento general en el área específica de Ingeniería, con fuerte formación básica, apto para satisfacer los requerimientos del medio. Es muy solicitado y asciende rápidamente en la escala jerárquica y remunerativa, existiendo una carrera docente reglamentada, y el ingreso y ascenso en la misma se realiza por medio de concursos de títulos, méritos y actitudes. Entonces, existe una unidad técnica de evaluación a través de la cual se diseñan instrumentos de evaluación de las cátedras del área que fueron evaluadas. Existe una resolución, un reglamento académico de la FIUNA, donde establece las direcciones, áreas, docentes, laboratorio, plan de trabajo académico, entre otros. El plan de trabajo académico es un documento que describe la planificación de las actividades académicas que serán desarrolladas en el transcurso del ciclo académico, compuesto por programación de clases, profesores de la asignatura, con cronograma de asignación y tutorías, pautas de evaluación, actividades complementarias de extensión e investigación y otras actividades, prerequisitos, créditos, trabajo, taller, tutoría, etc. El plan de estudios abarca asignaturas troncales, optativas y electivas, con sus créditos respectivos ordenados en periodos semestrales en secuencia definida. El programa de estudios de una asignatura comprende lo siguiente, identificación de objetivos generales, contenido sintético, contenido analítico, teórico, práctico y de laboratorio, pautas para evaluar el proceso y la evaluación final, estrategias metodológicas y la bibliografía utilizada. Los cambios en departamentos por área implican especialización en asignaturas y áreas específicas y tener la facilidad de integrar a todos los sectores, departamentos, cátedras, laboratorios, manejando las reglas escritas y los mecanismos instalados en la organización, además de la formación en el área de administración. Dentro del departamento de química y materiales está el área de materiales, con las cátedras materiales y laboratorios civiles, tecnología de los materiales, ciencia de los materiales, tecnología del hormigón, procesos industriales, química general, apoyados por los laboratorios de materiales de construcción y de química. El trabajo realizado abarca una primera etapa del 2005 al 2014, con archivos que fueron guardados por los investigadores y fueron revisados en más de 100 fuentes bibliográficas y libros de investigación, ponencias en congresos internacionales en el área de innovaciones educativas y docencias e investigación en ingeniería en el área de materiales. Se pudo esquematizar así el trabajo y actualizarlo con investigaciones de países como asiáticos, europeos y de nuestro continente, así como de nuestro país. También fueron las evaluaciones, también fueron un motivo para retroalimentarse y se ajustaron en base a estos resultados, tanto la mecánica docente como su práctica y sus evaluaciones. Posteriormente a este periodo se revisaron nuevas bibliografías en donde se extrajeron algunos indicadores generales a tener en consideración como son. La mejora de los aprendizajes depende de la labor conjunta de los directivos, docentes, administrativos y alumnos. Este microclima mejora la capacidad de la escuela para incrementar el aprendizaje de los alumnos y aumentar en calidad y cantidad de la comunidad escolar y sus interrelaciones con la sociedad. Las escuelas eficaces logran resultados en la formación de sus alumnos, reflejados en la dinámica, produce creatividad no solo gente que responde a órdenes, el proceso es una mejora continua, el mecanicismo puede seguir existiendo dentro de áreas específicas como construcciones, estructuras, ingeniería civil, pero actualmente deben estar abiertos a las posibilidades y exigencias del mercado. El enfoque técnico-racional del cambio es una nueva forma de gestionar sin conexión con las preocupaciones y vida de los docentes, lo cultural no suele estar presente, lo importante es ir aprendiendo a fin de lograr el mejor desempeño, funcionamiento y desarrollo de una organización. Se hace necesario en toda institución preparar un plan de acción. La FIUNA cuenta con el mismo y es importante decirlo, fortalecer la departamentalización mejora las prácticas a partir de este aprendizaje organizacional para el cambio y a toda la institución está abocada a ese fin. Es necesario comprometerse a transformar las situaciones negativas que se presenten, debatir, discutir, difundir, escribir, comprender, interrogarse, exigir. Además, es importante una buena gestión externa conectada a las empresas constructoras, consultoras, profesionales, independientes, instituciones públicas y privadas, a fin de consolidar la consecución de muchos fines. Según algunos autores, Clegg y Conrad, existen dos dimensiones básicas, la formal e informal, valores y creencias compartidas, por un lado, y la profunda vinculada a condiciones materiales de producción de recursos, reglas de práctica social histórica, e igual que en la anterior, importan los valores y creencias de la organización. La triangulación de los datos estratificados se utilizó en este trabajo de investigación en contra de una bibliografía nacional reciente del 2010 de la doctora Miranda que da como medida una certeza de los datos aportados por cada uno de los entrevistados que forman un grupo de expertos. en una segunda parte se armaron